El grupo de atletismo de la Fundación Tiempo de Juego tiene el apoyo de Adidas, los chicos han mejorado en su actividad, son más personas, entonces hemos logrado la transformación de varios de ellos. Creo que el apoyo de Adidas ha sido fundamental porque es una forma de incentivarlos de que hay alguien que está con ellos, que los puede ayudar cada vez más y que ellos se sienten ya corredores éliteicos, se sienten corredores ya muy importantes porque tienen la atención de la Fundación Tiempo de Juego y de Adidas como un aliado. Tenemos expectativas en la carrera 5 Kazuka, ellos son los pioneros de esa carrera y por ende buscan y suenan con lograr las mejores posiciones allí. Otro sueño que tenemos nosotros por cumplir es tener nuestra propia pista atlética donde podemos generar ya casos específicos de entrenamiento para los chicos que buscan una marca nacional, que buscan representar al país fuera y pues ese es el sueño que tenemos ahorita todos. Cristian Moreno es atleta de Fundación Tiempo de Juego, inicia hace 3 años un proceso formativo y luego de un proceso largo empieza a representar el país en competencias ya internacionales, en Uruguay, en Paraguay, pero nunca dejando atrás su proceso como monitor. Realmente Adidas no solo me ha ayudado a mí, sino también a todos los compañeros. Realmente el apoyo que tiene Adidas me motiva para seguir luchando es lo que quiero, llegar a otro campeonato mundial, a ellos llegar a un campeonato nacional, campeones nacionales. Hay lugares en Kazuka que había cambiado mucho. Antes era solo violencia. Ahora se puede decir que con ayuda de la fundación Adidas y los profesores como la profe Kelly, los ayudan a motivarse, a decir, bueno, tengo alguna meta, tengo algo planeado para mi futuro. El que hace deporte tiene una gran posibilidad de ser un profesional, de tener una buena calidad de vida. Entonces es un apoyo muy grande para todos los chicos. Yo desde aquí, desde Kazuka, les quiero mandar realmente muchas gracias. No solo parte de mi hija, sino parte de todos mis compañeros. Que gracias a ustedes nos han ayudado bastante para que el grupo que comenzó de cinco chicos, tres cada grupo, casi treinta chicos aquí en atletismo. Y todos con la misma motivación que es mejorar cada día. Así que les agradezco mucho.